... Comunicaros que la escuela... Bueno, tenemos aquí a Miguel López, director de la escuela Stetsch... ...y como ya sabéis, venimos haciendo desde el primer trimestre del curso anterior... ...empezamos una serie de cursos, empezamos con impresión 3D... ...después fue programación y robótica... ...y ahora estamos para presentar este nuevo curso, curso de diseño de videojuegos... ...ya sabéis que colabora la escuela Stetsch, entre VOT... ...y el área de educación y el área de juventud... ...pues ya sabéis que siempre intentamos apostar... ...porque descubran su nueva vocación tecnológica, estos jóvenes... ...y para ello estamos en este tercer curso, que ya sabéis también... ...que se divide en dos, uno para edades comprendidas entre 8 y 12 años... ...y otro entre 13 y 18. Bien, pues tras la finalización de este último curso, que fue programación y robótica... ...que también tuvo un gran éxito, que finalizaron 50 alumnos... ...que fue, bueno, pues un poquito menos que el anterior, que fueron 80 alumnos... ...pero también tuvo gran aceptación. Como dice, vamos al tercer bloque de esta iniciativa... ...que empezamos conjuntamente en septiembre, el objetivo era, pues, dar esa formación... ...tecnológica complementaria a nuestros jóvenes, ¿no?, que son nativos digitales... ...como bien sabemos, ellos nacieron ya en un mundo tecnológico... ...no como muchos de nosotros que empezamos en analógico y hemos tenido que emigrar al digital... ...ellos desde el minuto cero, pues, los móviles, las tabletas y toda la tecnología... ...que les rodea lo tienen desde muy jóvenes. Entonces, esa pasión por la tecnología les nace muy temprano... ...y, bueno, pues el objetivo de este curso y acciones como esta es ayudarles a canalizar... ...esa pasión por la tecnología, como bien digo, y sabiendo que la tecnología a estas alturas... ...como estamos, hablamos de edades de los 8 a los 12, para niños, prácticamente, o de adolescente... ...o de los 13 a los 18, adolescente. Entonces, son dos cursos con un enfoque pedagógico muy distinto, uno es más divertido... ...para atraer a los chicos y el otro es un poco más serio, pero también porque entra en mucha más materia. Pero al final el objetivo es que, bueno, pues que conozcan la tecnología, que vean que es una opción muy interesante... ...no solo de diversión y como ahora lo están tomando, sino de empleo en el futuro... ...y que, bueno, pues se puedan plantear en un futuro a medio plazo el formarse, ya sea con ingeniería... ...con un técnico superior tecnológico, que al final es una apuesta segura de empleo... ...que aquí estamos también en el municipio apostando por esa pata. El curso que tenemos es Crea tus videojuegos, es el título que hemos puesto, pero básicamente es diseño... ...de videojuegos mediante la plataforma Scratch, ¿vale? Al final es una plataforma muy conocida, que la Escuela Stage junto con Enterbots hemos desarrollado estos contenidos. Esto fue durante los primeros meses de la pandemia, el verano pasado, vimos que muchas de las acciones extracurriculares que teníamos... ...o la escuela de verano iba a ser imposible por la pandemia y, bueno, pues estuvimos desarrollando todos estos contenidos. Es una plataforma online, ¿vale?, que os podéis registrar, ya lo comentamos, vía la URL en linares.escuelastech.es... Entonces, y a partir de ahí, pues ya se le da acceso a los alumnos, ¿vale?, para que puedan acceder a la plataforma... ...dentro de la cual van a encontrar, pues, muchos videos, está hecho principalmente en contenidos audiovisuales... ...lo que vienen siendo píldoras cortas, videos de 5 o 10 minutos con alguna tarea asociada para aquel niño... ...porque le pones un video de media hora y pierde el interés. Entonces, la gracia es píldoras de 5 o 10 minutos y luego un pequeño ejercicio asociado, ¿vale? Y así, pues, continuamente es como se lleva el aprendizaje y luego, pues, hay una serie de ejercicios, proyectos y demás. Ellos van a aprender, pues, a diseñar un personaje desde cero, ¿vale?, diseñar un personaje, tener la idea del personaje, el arte conceptual que decimos... ...con eso se va a modelar ese personaje o a crear ese personaje y luego, pues, introducirlo en un escenario o en un entorno donde, pues, pueda interactuar con otros, ¿vale? Con lo cual se va a trabajar, pues, desde la creación de personajes, las mecánicas y toda la parte de la jugabilidad para que los chicos, pues, aprendan a crear su propio videojuego. No solo a jugarlo como tanto les gusta, pero que vean que, oye, ellos mismos pueden ser capaces de crearlo, de tener esa creatividad, esa narrativa y esa idea para crear un videojuego y, pues, que el día de mañana se puedan plantear trabajar en esa línea. Es una formación online, arranca desde mañana, o sea, la URL ya va a estar disponible para que los chicos se puedan registrar. Ahí también es importante, a la hora de registrarse, que es el linares.escuelastech.es, ¿vale?, escuelastech.es, aunque viene en la cartelería, os pedimos una serie de datos. Los datos son un e-mail del alumno, que es con el cual va a acceder a la plataforma, pero también un e-mail del padre y una serie de temas de protección de datos, pues, claro, son menores y tenemos que… Los padres tienen que firmar el consentimiento para poder interactuar con ellos y demás, ¿vale? Luego, tras ese registro, se os envía un e-mail en 24 horas, 24 o 48 horas a lo máximo, y ahí ya tienes las credenciales para acceder a la plataforma. La plataforma, la URL de acceso, que es campus.escuelastech, que va en ese e-mail, y los credenciales. Es importante también que los padres miren en spam, aunque se lo decimos, pero, bueno, que a veces… Y sobre todo eso, que se envía el e-mail a la cuenta del usuario que es el hijo. Por lo tanto, esos días tienen que estar los padres atentos al e-mail del hijo, decirle, oye, te ha llegado ya la invitación, porque nos ha llegado en el blog anterior más de un padre que decía, no me llega el e-mail. Y digo, no, no, es que le llegó a su hijo hace una semana o diez días, ¿vale? Con lo cual, pues, bueno, es muy sencillo. Es una plataforma online, tiene una serie de vídeos. La primera parte es cómo funciona la plataforma, pues, un propio vídeo que te dice, aquí está el foro para las dudas, aquí son los vídeos, aquí tienes que hacer los ejercicios, aquí, si tienes cualquier duda técnica o cualquier duda administrativa, nos escribes. Aquí está todo muy mascadito, porque la idea es que prácticamente los chicos de ocho años puedan acceder a ello sin necesidad de apoyo de los padres. Pero, hombre, recomendamos que estén un poco encima, más que nada en la constancia, en que los chicos continúen, ¿vale? Que eso nos hemos dado cuenta en los dos bloques anteriores, que los chicos de ocho a doce son más constantes, precisamente, pues, digamos que tienen menos distracciones, yo creo que por la edad, y los que empiezan suelen acabar el curso, mientras que los de trece a dieciocho tienen mayor tasa de abandono, digamos, pero, bueno, también creo que es la edad y demás. Gracias. 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 Gracias.